Liga de Azúcar 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 parar de soltar energía, la gente respondía, las barras estaban buenas, se frenaba la batalla, la verdad que fue lo que planifiqué. Era todo lo que imaginaste, lo que pasó ahí arriba del escenario, ¿en qué round te sentiste mejor? En un principio yo sabía que iba a pasar esto, lo que pasó, ganar de 3-0, que se traben los rounds, pero bueno, cuando la batalla se empezó a ensuciar un poco, ahí me lo tomé un poco más serio, decir, no, tengo que aniquilar y no me tengo que confiar. Y en los 3 rounds me sentí muy bien, creo que en el primero, que por lo general mis primeros rounds siempre son los más flojos, porque son los primeros que escribo, la gente celebró todas. Entonces dije, ya está, chau. ¿Se te notó atacar más rápido, tratar de conectar más rápido, eso era algo que viniste a buscar? ¿Fue algo que querías ejecutar de esa manera? Sí, sí, yo me di cuenta en la batalla contra Marquitos que quizás en esa batalla, por el hecho de querer tener más tiempo en los rounds, terminé haciendo cosas que antes de la batalla sabía que no me iban a funcionar, entonces mi desafío en esta batalla era ese, era conseguir atacar más rápido, barrear un poco más. ¿Qué pensás del desempeño de tu rival? Nada, se trabó, se trabó dos veces, eso me parece que hace que los rounds los pierda, después tiró un par de buenas, pero para todo lo que agitó creo que no cumplió las expectativas de todo lo que generó, digamos. Contame, ¿cómo te ves dentro de la liga? ¿Hay alguien que quieras pedir en el futuro, digamos, dentro de tu campaña, en lo que viene siendo tu paso por la liga? Quizás un internacional de más nivel, eso me gustaría. ¿Crees que te deja bien posicionado esta victoria, no? Entendés que es una victoria para vos, lo ves como un 3-0. Sí, sí, totalmente, 3-0. Acotó en algunas, por eso no digo bodybag, pero se trabó en dos rounds, los perdió definitivamente, así que puede ser un 3-0, un bodybag, según lo que la gente opine. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Juan. Pasó a Arsénico por el post-batalla de Liga de Azúcar. Post-batalla, estoy con Wazok, acaba de pasar la batalla, contame tus primeras impresiones de lo que acaba de pasar. A full, amigo. Estoy con la adrenalina allá arriba, me voy contento por Uruguay y creo que con una puerta abierta. Contame un poco lo que pasó ahí, en qué momento te sentiste mejor, dentro de lo que fue tu material, tus rounds, en qué momento sentiste que lo estabas haciendo mejor. Yo creo que las barras, amigo, las barras y los movimientos del performer. Creo que en eso me sentí bien. ¿Cómo viste la respuesta del público? ¿Fue tu primera participación dentro de la Liga, en un lugar como el Broadway? Contame un poco cómo fue vivirlo, vivir esa sensación de tirar barras en un teatro. Y para mí fue una locura, es algo totalmente nuevo. Yo ya es la segunda vez que voy de visitante, pero siempre me recibió bien a Argentina, así que nada, full, brother. ¿Qué pensás de lo que pasó con tu rival? Contame un poco qué opinás del desempeño de tu rival esta noche. Y yo creo que lo noté pegar un poco más rápido, pero nada, fue más showtime, más showman que barras. Eso es la realidad. Vos dijiste que si él hacía eso, lo que habías dicho en el Face Off, es que si él lograba barriar más rápido, iba a traicionar su estilo. ¿Lo sentís que hizo eso, no? Que traicionó su estilo esta noche. Un poco sí, amigo, un poco sí. Creo que la narrativa de la batalla me la llevé yo. Contame en cuanto a los rounds. ¿Crees que ganaste la batalla? ¿Cómo los dividirías? ¿En cuáles rounds te sentiste más dominante? Yo, sinceramente, mis tres rounds escritos los noté parejos los tres. Yo creo que el tercero fue el mejorcito, porque siempre el tercero es con el que pego más. Pero, nada, no te puedo decir nada, ahora estoy con la adrenalina full, pero sí, creo que no te puedo decir un resultado, porque tengo que ver la batalla, pero creo que fue un batallón. Es lo único que te puedo decir. ¿Sentís que ganaste? Y puede ser un 2-1. Un 2-1 para mí. Ok, ¿en qué momento sentís que, o qué round sentís que perdiste? Yo creo que en el segundo round de él le gritaron más con el tema de la trompeta y eso, pero esto son batallas escritas, es rap, tenés que hacer barra y la trompeta no sirve de nada, no suma para nada. ¿Qué va a pasar con esa apuesta? Todos queremos saber qué va a pasar con esa apuesta, qué crees que va a suceder después de lo que pasó esta noche. Y yo creo, si esto realmente que lo es, es profesional. Tendría que haber gente que analice el video y después, qué sé yo, cualquier cosa le mando por poliagir la plata o que me manden la foto del culo, boludo. Es eso. Esperamos verte en nuevas ediciones de Liga Bazooka, esperamos que hayas pasado una buena experiencia. Contame, no sé, si querés pedir a alguien, ¿no?, dentro de tu camino dentro de Liga Bazooka, un poco qué fue esta experiencia para vos. Y tráeme al clan. ¿A clan? ¿Te gustaría clan? Sí, me gusta acá, sí. Me gusta eso, a mí me gusta el roce. Así que se lo comeceo. Hubo varios momentos de la batalla donde prácticamente se fueron al roce, incluso hubo un pocket check. ¿Sentís que eso se valoró como debería? Yo creo que se tendría que haber gritado un poquito más, porque un pocket check es un disrepex muy grande y es cuando más la gente tiene que explotar. Y más si no hay contestación, como no la hubo. Esperamos verte de nuevo en Liga Bazooka. Wazok, fue un gusto tenerte. Pasó Wazok por el post-batalla de Liga Bazooka. Post-batalla de Liga Bazooka estoy con Big Soul. Big Soul acaba de pasar tu batalla con Gustavo Ramos. Contame tus primeras impresiones de lo que acaba de pasar. No, nada, nada. Estoy muy contento. Creo que la gané. No hubo duda de eso. Creo que la escribí bien, pero nada. Ya está, la gané y estoy muy contento porque dentro de todo este desarrollo que me está dando Bazooka, que es una exposición y laburo, obviamente que uno tiene el apoyo de su gente y demás, pero te lleva a tener otras presiones y demás. Estoy contento de eso, de que la gente que me acompaña pueda disfrutar de una batalla buena mía. Impresionante tu batalla en Liga Bazooka de esta noche contra Gustavo Ramos. Sobre todo impresionante lo que hiciste en ese segundo round, la manera en la que lo expusiste. Contame cómo fue la preparación para ese round y si creías que iba a blindarte como te blindó para el resto de lo que fue la velada. No, yo creo que tuve de ejemplo mucho mi batalla con Arsénico, ¿no? Que Arsénico hizo un segundo round. No es que traté de hacer eso, sino que dije, bueno, es algo que funciona para la gente. Y él, en todo ese tiroteo de redes, había como acosado a mi hermana, viste, y todo eso. Y bueno, me puse a investigar y llegué a la joya, digamos. Y nada, después fue cuestión de que fluya y es muy fácil cuando es un tema así, porque esta movida es todo lo contrario, viste, de las minorías totales y sé que no habían recibido. Entonces me vino con manillo al dedo y pude desarrollarlo. ¿Cómo sentiste la recepción de la gente hoy en el Broadway? No, no, siento que, bueno, esta es mi tercer batalla y que la que más me costó fue Arsénico, que era la primera, pero ya la segunda la gente ya me conocía, ya sabía que yo tenía los slogans, y más allá de todo ese tap de las barras. Por eso, bueno, en el face-off lo dije, que iba a competir mucho con simples sentidos. Entonces creo que es la gente que es más ortodoxa tiene que relajarse un poco y también buscar lo otro para ir teniendo público y después seguir haciendo lo que a uno le gusta. ¿Cuál crees que es el resultado de esta noche? Bodyback. Bodyback, sin duda. Total, no hay duda de ningún round. Podría ser un 3-0, pero incluso después de toda esa presión se quedó callado varias veces. Incluso su tercer round no se sabía si había terminado o si seguía. Entonces con todos esos detalles creo que fue un bodyback total. ¿Te vas de mejor manera a México de lo que pensabas? Total, total. Después de esto, sinceramente, siento que no hay nada que pueda pasarte allá que... No, no, yo creo que salga como... Obviamente voy a escribir, ya escribí, pero tengo que terminar unos detalles y obviamente que uno escribe para ganar. Pero voy a vivir la experiencia. Hay gente de México que me apoya mucho. Entiendo toda esta rivalidad que se creó a partir del Chile y Eptos y soy el primer argentino que va a poseer eso. Y voy a representar la Iron, que es la liga de donde vengo. Obviamente ya siento que represento un poco Bazooka también y voy a disfrutarlo más de romperme la cabeza de que tengo que hacer esto y esto. Mi prueba hoy era acá para seguir expandiendo público y creciendo dentro de la liga. ¿Cómo vas a recordar esta batalla? Como un paseo. Total. ¿Te diste un paseo por Bazooka? Sí, no, me di un paseo, caminé por el escenario, me cae de risa, conecté mucho con el público. ¿Fue más fácil de lo que esperabas? A ver, cuando es este tipo de personas, ponerle yo ya tenía dos batallas en la liga, él desde el face-off dejó claro que nos quiere hacer mierda a todos, entonces en la creación vos decís, ¿y quién me va a tirar? ¿Entendés? Entras a dudas porque obviamente si llegó acá por algo es, pero no, fue normal, yo preparé una batalla como preparo todas con la pizca de que me chupo un huevo, me cae mal. A mí me gustó más que todas tus batallas, por lo menos la que yo presencié, la mejor de las que he visto, realmente impresionante tu desempeño hoy, tu rendimiento, mucha suerte en México. Muchas gracias. Pasó Big Soul por el post-batalla del Liga Bazooka. Gracias a todos. Post-batalla estoy con Gustavo Ramos, ¿Cómo te sentiste hoy después de tu batalla contra Big Soul? ¿Cómo lo sentiste? ¿Primeras impresiones de lo que acaba de pasar? No, me sentí de 10. Creo que lo hice bien. ¿Qué? La entrega que quería y demás. Sí, estoy satisfecho. ¿Cómo fue ese primer round? Llegar al escenario del Broadway, ver que estaba lleno ahí. Contame cómo lo sentiste. No, es hermoso. Es hermoso. Para alguien que nunca hizo esto, es todo nuevo para mí. A mí me encanta. O sea, mi experiencia, esto me lo llevo a cajón, amigo. ¿Qué crees que te diga? Eso es una pelín hermosa para mí. Pensé que nunca lo iba a hacer en mi vida y... Y se dio. Y se dio. Es así. Contame cómo sentiste tus rounds, en qué round o en qué momento de la batalla te sentiste más dominante. Y escribí dos rounds para Bazooka, el uno y el dos. Traté de meter ahí dobles sentidos y Wordplay, pero el tercero lo escribí más para mí. O sea, lo que a mí me gusta hacer es el tercero. ¿Qué sería? Es meter todos los setups de escritas. Wordplay, Slow It Down, Calambul, todas esas cosas me encantan. Todas las herramientas. Sí, sí, me encantan. En el segundo él salió con algo muy fuerte, te expuso, contó que habías estado en las fuerzas policiales. Contame un poco cómo sentiste eso, qué te pasó en ese momento y cómo fue procesarlo y tratar de absorber lo que estaba pasando. No, yo la verdad estoy de 10. O sea, si la gente compra, bueno. ¿Sentís que compraron? Sí, sí, un montón, un montón. Esa fue una herramienta muy útil que le dio utilidad ahí en la batalla y la verdad que está bueno. ¿Cómo te planteaste revertir esa situación? Porque vi que en tu tercero saliste con algunos rebotes también, en el segundo y demás. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué intentaste hacer? A pesar de que uno tiene el round en la cabeza, yo trato de improvisar con las emociones y demás, pero creo que me está faltando eso de conectar bien con la gente. Hubo momentos donde sí pude y momentos muy largos donde no pude, pero la verdad es difícil. Es difícil, es una experiencia conectar con tanta gente. No, es una disciplina que tenés que dominar todas las facetas. Exacto, es como la ola en movimiento, ¿no? En el surf, o sea, uno no puede pensar que está la tabla ahí que no se va a mover. Es como dicen todos, no es solo escribir. A mí me encanta escribir, pero hay otras herramientas que tengo que sumar a lo que me gusta y cuando logre meter todo ese combo, creo que voy a poder sacar cualquier cosa. ¿Te vas con esa enseñanza de hoy? ¿Con qué enseñanzas te vas de lo que pasó hoy? ¿Con qué te llevas de esta experiencia, digamos? Y el conectar con la gente. O sea, cómo con algo tan simple se puede hacer un montón de cosas positivas, sacar algo positivo de algo tan simple. Está bueno. ¿Cuál crees que fue el resultado de esta batalla? Para mí la gané 2-1. 2-1. 2-1. El segundo round me gustó mucho. El tercero creo que es todo mío. Pero es debatible. O sea, es al criterio de cada uno. ¿Tu rival cree que ganó 3-0? ¿Cómo ves esa mirada, digamos? ¿Crees que se corresponde? Bueno, hay opiniones, como pizza, hay un montón. De todo lo gusto. Te veremos más por la liga. ¿Tenés ganas de seguir participando? Me encantaría, sí, te dije. O sea, a mí me encantaría competir con Marquito porque creo que me daría esa falta de calidad que creo que me hace falta a mí como batallero. Y sería interesante. Una batalla ninja, lo que le decimos. Porque ahí creo que sí puedo volcar todo mi contenido en lo que me gusta hacer, lo que le gusta a Marquito. Y sería algo bueno. ¿Y crees que esta batalla te dejó bien posicionado para ese desafío? Eh, bueno, eso lo dirá la gente. Eso lo dirá la gente. Yo creo que sí. ¿Tenés fe para el video? Yo tengo una fe tremenda, hermano. Todos decían que yo no iba a llegar nunca a cumplir un sueño y lo estoy haciendo. Así que es estar mentalizado y darle para adelante. No queda otra. Acá pasó Gustavo Ramos en el post-batalla de Liga Bazooka. Ok. Bueno, bueno. Muchas gracias. Post-batalla de Liga Bazooka estoy con G-Sony. ¿Te trajo suerte del color de pelo de Liga Bazooka? Más vale que sí. Bueno, estoy contento. Hice un 3-0. Ahí está demostrado que yo quiero meterme de verdad en las batallas escritas. Yo le estoy dando de verdad la fuerza que se necesita para escribir. Y nada, estoy contento de la performance que hice hoy. Si bien no esperaba que sea tan caliente el asunto, se caldó un poco, pero estoy bien. Contame cómo fue recibir ese primer round de él con el video y demás. ¿Qué sentiste que estaba pasando en ese momento? Nah, yo me reí de verdad. O sea, no fui con esperanza de que pueda ser algo mucho más arpado realmente. Porque tampoco es que hay nada mío y de lo que pueda agarrarse. Y bueno, qué sé yo. Yo hice mi perfo y nada más. No me centro tanto en lo que hace el rival. Porque si me centro en lo que está haciendo el rival, es muy probable que me pueda perder de los míos. Y prefiero ignorar. Tuviste un gran segundo round muy gritado. Contame cómo fue ese momento, cómo habías preparado lo que fue ese round. Bueno, nada, realmente fue la demostración. Estoy mostrando la marca de que mi primer round arranca de una manera. Mi segundo round tiene otra narrativa y el tercer round es el de sangre. Y el round de sangre, bueno, es el que generó polémica. Pero el round 2, el más gritado, para mí me fascina porque es el round donde me doy el lujo de hacer otras cosas, otras técnicas. Me doy el lujo de meter barras, de meter algún que otro juegos, work plays. Quise hacer algún que otro slow it down. Quise tratar de mandar algunas cosas que no estaba incluyendo dentro de las batallas. En algún momento le hiciste un call out a Chili, ¿no? Como que en un punto como que diste pie para eso. ¿Sentís que estás listo para Chili Parker en Liga Bazooka? Claro que sí, yo estoy listo para Chili Parker y contra el rival que sea realmente. Pero es que lo hice también porque él en la batalla anterior agarró y me dijo troll o nada. Te había mencionado. Sí, me mencionó y le devolví el favor de la misma manera. O sea, tampoco es que le voy a dedicar un barrote, ¿no? Pero te gustaría tenerlo a él en tu próxima incursión en Bazooka. Claro que sí, estaría buenísimo tenerla al Chili. ¿Cómo vas a recordar esta batalla? Y bueno, la voy a recordar como una de las batallas más picantes que tuve. Hasta ahora. Pero no por el asunto del nivel ni nada por el estilo, sino por las cosas que se dijeron. Y que, bueno, nada, fue la primera vez que un rival se me enoja en vivo. Lograste también eso, meter mucho humor con lo que generó un impacto en él muy fuerte, ¿no? Lo desestabilizaste por momentos también. Lo hiciste recaer mucho más en el freestyle de lo que creo que él hubiera querido. ¿Cómo te sentiste en ese momento de la batalla? Y dije, bueno, se ve que lo hice demasiado bien, capaz. Yo, la verdad que de Facu esperaba que haga algo muchísimo más heavy, muchísimo más fuerte, porque yo sé que él es atrevido y sé que es un pibe joven y que tiene ideas frescas y que podría haber llegado a decir un montón de cosas. Y realmente yo escribí con las expectativas de que traía en contra mía a la versión más fuerte de HDR. Yo lo dije que lo iba a hacer, se lo dije en el Face Off y cumplí con lo que yo les dije. Yo, mirá que yo estoy escribiendo como si fuese que vos me traés los mejores rounds de tu vida. Y se lo dije. Y de hecho, en un momento fuera del Face Off le dije, amigo, escribí porque yo voy a hacer mi trabajo bien. Fue increíble cómo escondiste muchas de esas barras. Sentís que esta batalla elimina como ese rumor que se había corrido de que tenías Ghostwriter, ¿no? Y que hiciste mención en la batalla. Yo creo que lo elimina completamente. Y si siguen creyendo que tengo Ghostwriter, bueno, es porque quieren hablar de algo. Pero realmente me la sube que piensen que tengo Ghostwriter, también Ghostwriter, perdón. Habla de que están viendo una clara mejoría en mi nivel de escritura dentro de lo que es las batallas escritas de rap. Más adelante seguiré dando quizás más saltos, más escalones, más batallas distintas. Y quiero mejorar cada vez más. Impresionante tu desarrollo en estos meses de Liga de Bazooka. Esperamos verte pronto. Fue G-Sony en el post-batalla. Muchísimas gracias, Liga de Bazooka. Lo adquiero un montón. HDR en el post-batalla de Liga de Bazooka. HDR acaba de pasar tu batalla contra G-Sony. ¿Tus primeras impresiones de lo que acaba de pasar? Nada, que estuvo muy bueno, que fue un buen show. Nada, que la pasé repiola, que siento que la rompí, que cada uno dio a su lado, cada uno tiene su performance. Y nada, que estuvo muy entretenido, que estuvo muy bueno. Y que está bueno batallas así, picantes, de sangre, de bronca, de enojo. Porque es lo que de verdad transmite el freestyle y la guía escrita. No mentir y como que... Es un poco eso lo que siento. Cada uno dijo lo que tenía que decir, lo dijo de la manera que lo tenía que decir. Y con la bronca que lo tenía que decir. ¿Y qué parte del show? Tu primer round fue muy gritado. Pusiste ese video, ¿verdad? En el primer round. Juan, contame un poco qué sentiste de la respuesta del público en ese momento. No, no, no sé. Cuando explotó la gente a los últimos, yo pensaba que la gente no iba a explotar, ¿viste? Como que la vi que tomó la bachata y empezaron a bailar. Y dije, uuuh, acá no la digo de esta y no me dicen nada. Y de la nada la tiré, la dejé cortar el pelo y explotó. Y nada, contento por eso porque estaba bueno tener nuevas ideas, tener nuevas cosas. Y nada, preparado para cuando sea la siguiente fecha. Contame un poco cómo te sentiste en la batalla. ¿En qué momento sentiste que estabas por ahí liderando más la batalla o dominando más quizás en los rounds? Nada, yo sentí que Sony estuvo muy bien, que se preparó mucho, que usó los tres meses para eso. Y que pensó de todo eso y que sabe todos los métodos, todos los nombres de todos los juegos que hay. Sí, que sí. Y que nada, que es mi segunda Liga de Azúcar y que soy co-estelar y que estoy muy contento por eso. Y que a la vez estoy llegando más lejos de cualquier pibe de la nueva generación dentro de la Liga de Azúcar. Sé que en el draft perdieron mucho y hoy en día no pueden aparecer, no aparecen. Yo sé que gano una, pierdo una, pierdo dos, gano una, pierdo dos, lo que sea. Pero yo pertenezco y ya estoy. Y estoy para la siguiente fecha, para otra y así porque las batallas es como la vida. Una tras otra, una tras otra, una tras otra, se gana, se pierde, se gana, se pierde, se gana, se pierde, se empata. Pero se sigue, que es lo importante. Facu, mucho freestyle hoy, poco, mucho, contanos. No, 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 hoy no. Solamente dos, tres veces cuando él se movía o cuando actuaba, pero no. Todo lo tenía escrito. Nada más que en un momento él se puso a hacer muchos gestos y me... Desconcentrado. Yo no le hice gestos en toda la batalla hasta el final, porque él me hizo gestos en toda la batalla. Entonces eso también me hizo enojar. ¿Entendés? Como ponerse la máscara en medio de la batalla, como para interrumpir los rounds. ¿Entendés? Y no me parece... Siendo de Sony no me parece muy profesional. Ok. Como que yo lo que entendí, lo que me habían explicado, como cuando uno se tiraba el round, esto se quedaba tranquilo. Llegó a incomodarte y llegó a enojarte. No, llegó a enojarme. Sí, te llegó a enojarme en un momento. Sí, te llegó a enojarme por la falta de respeto. Porque uno se pone Big Show versus Gustavo Ramos. Big Show le dijo de todo. Y yo le había gustado Ramos callado. ¿Entendés? Y él sí fue una batalla más fuerte que esta. Fue más explosiva. Y el hombre mantuvo la calma. En ningún momento le faltó respeto a Big Show ni intentó desconcentrarlo. Por más que él le estaba dando con todo. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces quedó siendo como una falta de respeto y de profesionalismo. Y llegó a enojarte en ese momento. ¿Cómo lograste salirte un poco de esa situación? Nada, como todo. Yo miro alrededor y se me acaba la risa, ¿viste? Lo que pasa en realidad. Como que voy viviendo. Es un momento que me enojo. Y después digo, yo estoy acá, la pasé, revivé. Estoy compitiendo, soy parte, ¿viste? Se me va por el hecho de disfrutar. ¿Cómo sentís que salió esta batalla? ¿Cuál dirías que fue el resultado? Y la verdad que yo no podría decirte un resultado. Pero sé que voy a estar mejor en otras fechas. Que hoy no pudo llegar a mi pick. Rompí un par de veces. Dije un par de cosas. Pero también Sonic tiró mucho. Mucho, mucho. Y yo soy nuevo en esto. Y yo no tengo muy claro todavía. Tres minutos, no sé cuántas barras son. Y ahora me di cuenta que se puede rapearse. Cinco minutos. Porque Sonic rapeó cinco minutos en un tiro. ¿Entendés? Y yo, con las reglas, que soy nuevo, ¿entendés? Escribía en cuanto al cronómetro, en cuanto a las barras. ¿Entendés? Me dejé llevar mucho por eso. Entonces siento que me faltó material. Porque como que ninguno mide el tiempo. Nadie te dice cuánto vas. Ahora ya sabes la temperatura del agua, digamos, para las próximas incursiones. Claro, sé que puedo escribir lo que quiero. O sea, no tengo que limitarme. Escribo todo lo que quiero y digo todo lo que quiero. HDR, esperamos verte en nuevas secciones de Liga Bazooka. Pasó Facu HDR. Muchas gracias, Juan. Estamos con Klan en el post-batalla Klan. Hoy vimos un Klan totalmente renovado. Un nuevo Klan en esta batalla contra Mecha Estelar. Contanos cómo te sentiste, cuáles son tus primeras impresiones. Muy bien. Estoy muy feliz. Muy contento porque vos sabés lo que trabajé en mí. Lo que insisto en evolucionar, en tomarme esta disciplina en serio, en representar a mi país, en demostrar que estoy listo para más. Y creo que se pudo hacer. Sinceramente, hacía siempre impresión. Yo creo que la batalla es mía. Más que nada, teniendo en cuenta el primer round con las fallas que tuvo Mecha. Con esto de olvidarse los rounds en reiteradas ocasiones. Sí, sobre todo en el primero, ¿no? Sobre todo en el primero, claramente. Y bueno, nada. Ya en mi primer round yo ya sentí como la diferencia. En el segundo podría decirte que estuvo un poco más igualado, quizás. Porque fuimos un poco storytelling, ¿viste? Esto dio la casualidad que los dos hicimos storytelling en ese momento. Y en el tercero, yo creo que barríe mucho más. Si bien tuvimos dos momentazos. El de Mosilla, que rompe la puerta pared. Y el del papá de Mecha, que rompe la puerta pared. En cuanto a barras, yo creo que realmente me gané esta batalla. Así que, feliz. Contanos, ¿cuál fue tu barra favorita de la batalla? Uf. ¿Dónde sentiste que impactó más que, no sé, el material que trajiste? Cuando empecé a hacer, yo quería terminar cayendo en la temática Europa. Entonces empiezo a hacer esquemas basados en factos. Entendés, utilizando distintos lugares de Europa. Para llegar a un facto real que ya era entre él y yo y nuestras diferentes experiencias en España. Esa parte creo que está totalmente sacada. Así que nada, feliz ya y con ganas de verlo. Espero que la gente le haya gustado y que vean lo mucho que se esfuerza uno de este lado para evolucionar. Sí, realmente se notó todo el desarrollo, como te decía al principio de la entrevista. Y el momento con Portaluppi, con el actor de Tumberos, del Marginal, perdón, que fue impresionante, ¿no? El Morcilla ahí. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo lograste que viniera este actor tan conocido en Argentina a completar tu round? Es que es como cuando se te ocurre una buena barra. ¿Entendés? Esta era una barra que completaba con el todo. Yo entré en la temática bazooka es una cárcel y donde yo me empiezo a medir en mi mente contra mecha, ¿no? Y claramente empiezo a utilizar herramientas. Empiezo con esta, la del 1 o 2, ¿me entendés? Para vos solo traje barras de sangre, morcilla. Entonces dije, yo tengo la posibilidad de romper la cuarta pared y hacer esto real. Dado a que, bueno, tengo mi contacto con él porque me tiene mucho precio y yo a él. La verdad que es un capo, pudimos trabajar juntos ahí en una serie también inaugurando. Así que fue un poco de todo. ¿En qué serie trabajaron? En Días de Gallos. En Días de Gallos, claro. Fue impresionante, ¿no? Cómo completó ahí con su risa tan característica del marginal, el morcilla completando tu round. Fue uno de los grandes momentos de lo que fue esta edición de bazooka. Contanos, ¿cómo te viste después de todo esto, no? ¿Qué pensás de lo que va a ser tu carrera dentro de la liga? Yo creo que claramente tengo futuro. Dirá el pasar de los días. A ver qué pasa desde los altos rangos de los pisos de bazooka. A ver qué pasa por mi parte. Creo que sí, creo que estoy ready. Claramente podrán notar la evolución de mi clan versus Jav a este clan. Entonces, claramente para mi siguiente batalla voy a llevar algo mucho más alto. Porque es en la que estoy, estoy enroscado en esto. Y nada, amigo, con hambre de más. Lograste romper la cuarta pared, ¿no? Que es algo que le gusta mucho a Deto. ¿Qué sentiste en ese momento, no? ¿Qué sentiste con lo que pasó con el público? Y sobre todo también tu rival tuvo un gran momento también en el cierre de su batalla con lo de su papá y demás. ¿Cómo sentiste ese momento y cómo fue para vos sobrellevarlo, no? Mira, la verdad es que no me hizo temblar porque yo ya había generado un momento así, ¿viste? De room shaker, decís vos. ¿Cómo es que decís? Room shaker. Room shaker. Yo ya había experimentado esa situación en mi round. Entonces, no me tomó como diciendo, uy, cagué, ¿me entendés? Tuvo el momento. Siento que en comparación de momentos está muy bueno también. Yo igual muero en mi ley, ¿viste? No iba a dar un abrazo al viejo de Mecha dando por sentado que lo necesito. Después te atago piola, vos sabés cómo es. Creo que esa sensación, creo que me he tenido que enfrentar siempre a abrir la batalla y a quedarme con la sensación del cierre del otro. Entonces yo al estar mentalizado así vine a garantizarme mi bienestar y romperla, ¿me entendés? ¿Quién viene en la lista? ¿Cuál es el próximo? El que me pongan ahí para ejecutar. Yo estoy o para un lápiz de alto rango argentino, vos sabés. O si no traemos un internacional, creo que lo recibimos. Sería un gran reto para mí y creo que para alguien de afuera también estaría bueno ver cómo queman las papas acá en la calle. Muchas gracias, clan. Clan en el post-batalla de Liga Bazook. Muchas gracias. Post-batalla con Mecha. Acabas de terminar tu estelar contra clan. Contanos un poco cómo viviste, cuáles son las primeras impresiones de lo que acaba de pasar. Bien, guacho. La verdad es que me voy muy contento. Esta vez, al contrario de mi primera edición compitiendo en batallas escritas, me sentí mucho más cómodo arriba del escenario. Sentí que encontré más un delivery, quizás más de batalla escrita. Sentí que mejoré bastante las barras a mi primera edición. En línea general, me olvidé bastante menos que la primera vez. Me dio un poco de impotencia olvidarme un poco del primer round. Ese round directamente me lo di por perdido en el momento, pero decidí ponerme las pilas y acordarme a los otros dos y me salieron bien, así que me voy como contento. Porque me metí la traga yo solo, pero salí. Sí, quería decirte eso, que más allá de haber tenido un par de stumbles en el primer round, como que lograste no desenfocarte, ¿no? No irte con el grito de la gente, pudiste retomar. ¿Cómo lo sentiste en ese momento? La verdad que en el momento me sentí un boludo porque el primer round fue el que primero hice y era el que más me sabía, entre comillas. Y me borré, boludo, pero se me nubló asqueroso, ¿eh? Nivel no acordarme nada de nada de lo que seguía. Y fue como, uy, ¿qué carajo sigue? Y cuando me pasaba que en el segundo y en el tercero los vi después de agarrar una info que era como de conectores para acordarme. Lo dijo Chile en una entrevista, una boluda de unos conectores. Y dije, ah, puede estar bueno eso. Y en el segundo y en el tercero sí tenía muchas terminaciones que me llevaban a la rima siguiente. El primero no. Entonces, cuando me colgué, fue como, la madre, me olvidé. No tenías de dónde agarrar. No tenía nada. Y ahí pedí la letra una vez, por eso me lo doy por perdido ese round. Pero los otros dos me salieron todos, a mí solo. Me acordé de mis conectores. Lo pienso ahora en frío y no me salté ninguna barra, cosa que ensayando sí me pasaba con una que me la salteaba a veces. No sé, el delivery creo que salió peola. Lo de mi viejo se voló. No sé, me gustó. Pero, ¿cómo sentiste lo que estaba haciendo Klan? Porque él tuvo tres rounds muy buenos, de mucho impacto, barriando muy rápido. ¿Cómo lograste absorber lo que el otro estaba proponiendo? La verdad me gustó mucho. Igual en líneas generales no lo escuché casi. O sea, escuchaba de perfil, pero en el medio yo estaba girando en el escenario para no prestarle atención y acordarme de mis rounds. Decidí cómo optar por eso. Seguramente la voy a tener que volver a ver para cazarle el mambo a todas y después mandar un mensaje al Klan de, che, acá te volaste. Pero sí hubo un par que en el momento las escuché y dije, oh, esa está buena. Y hubo un par que en el momento las escuché y no me gustaron tanto, pero me pareció que en línea general él se hizo tres rounds increíbles. Una de las cosas que me quedaron claras en la previa es que vos querías demostrar que estabas listo para las escritas, pero lo querías ahora, ¿no? Querías esperar hasta después. ¿Sentís que con este desempeño de hoy lograste eso? Un poco cerrar algunas bocas, ¿no? De lo que había pasado en tu batalla anterior. Yo creo que sí desde el nivel entendimiento de la materia. Como que hacer freestyle y competir en escritas, si bien está lejos, no está tan lejos. Entonces yo sentía que por mi laburo en el freestyle podía tener un 5 en escritas, pero quería apuntar a aprobar más piola. Y este año, esta batalla creo que aprobé mucho mejor. Me parece que me saco mejor nota. En líneas generales ensayé más las barras, mejoré el sistema de barras, la construcción, los rounds tenían un hilo. Todo el tiempo una rima te llevaba a la otra y a la otra y a la otra. Ahora traté de no irme de contexto en ningún momento. Y me cumplí a mí mismo de no decir nada que no crea cierto ni que no crea... No le inventé ninguna causa, ¿me entendés? No le dije, ¿vos robaste un kiosco? Cuando no, ¿entendés? Entonces, nada, me voy contento. Y en líneas generales me sentí a la altura del evento. Quizás sí, siento que no sé si estoy para una estelar en general. Antes de que la cerramos también me sentí así. Pero porque me falta rodaje. Y nada, este año estoy pensando como el año que viene, si tengo tiempo por calendario, todo depende de cómo siga el freestyle, ver si me meto a competir en algunas ligas extras de bazooka para cuando llegue a bazooka y me vuelvan a llamar, si es que me llaman, ya tener el rodaje es suficiente. Pero no prometo nada. Ok. Tuviste una vez en la manga, que fue tu papá, Gustavo, en tu tercer round, que tuvo un cierre increíble, toda la gente coreando tu nombre, ¿no? Y contame un poco cómo fue ese momento. ¿Creías que él lo iba a hacer tan bien como lo hizo? Digo, lo de tu papá fue increíble. Mirá, yo me comí un cachetazo zarpado cuando salió Morcilla, porque yo te juro que pensé que la risa la estaba haciendo clan con la boca cerrada. Sí, sí, todos pensamos lo mismo. La barra venía como por ahí, como el... Y dije, no, qué bien que le sale. Nunca me mostró que tenía ese talento, hijo de puta. Y de repente, amigo, yo no me rescaté de Morcilla del Marginal. O sea, yo la vi, pero no me sonaba la risa. Y cuando salió el chabón, dije, no, me la remandó a guardar. Y explotó. Y dije, mi viejo va a explotar también. Puede ser que esté bueno. Y a mi viejo le debo la vida, va a la redundancia, porque solo estaba escrito lo de round 3 chupapija. Lo demás lo añadió él. Lo freestyleó él. O sea, que freestyleó, agregó y... Yo la única gracia era, che, viejo, la verdad que terminaba acá, pero vos querés decir algo? Y que mi viejo se para en medio del escenario y haga, round 3 chupapija y que explote. Pero él le sumó eso y los pibes me dijeron que pensaron que estaba llorando en serio. ¿Entendés? Como que yo pensé que tu papá se había enojado de verdad. Me encantó. Y la rima de cuando no lo abrazó también me sirvió, porque tenía especulado que eso podía llegar a pasar y el rebútal ahí estuvo bueno. Tuviste varios rebútal. De hecho, en el primero ya entras con un rebútal. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Sentís que tenés más herramientas que la media para este terreno? Siento que me dedico a hacer freestyle. Y es como, no sé, es como llevar un jugador de freestyle fútbol a un partido de fútbol sala y un caño va a tirar. No podía dejarla pasar. Sobre todo la del rebútal del tercer round me pareció como muy obvio el recurso de tenés una morcilla atrás escondida. Yo sabía que iba a explotar, ¿entendés? Cuando se me ocurrió dije, no, no puedo ser tan culiado, voy a explotar. Y creo que explotó bastante. Entonces, me voy contento. No es un recurso del que me guste abusar porque venimos a otra cosa. Pero solamente eso fue freestyle, al principio de los rounds. De a momentos pensaba, en algún momento decía, bueno, si noto que voy perdiendo meto una de freestyle en el medio. Pero no me animé porque no me pareció necesario. Mecha, te vas para la Internacional de Red Bull en Colombia. ¿Sentís que todo este bagaje que te han dado las escritas te sirve de algo de cara a una nueva Internacional? El otro día lo hablaba con uno de mi equipo de trabajo, Fede, vos lo conocés, de que en Bazook hasta ahora competí dos veces y fue una vez por año. Y es un lapso de tres meses en el que me obligo a mí mismo quizás a estar más tiempo en mi casa, más tiempo escribiendo, más tiempo estudiando las rimas. Y por ende, cambia mucho mi personalidad. Considero que en los dos años la experiencia de Bazooka me hizo aprender mucho, más allá de competir en Bazooka. Todo el proceso de obligarme a mí mismo, ok, esta semana no salís a jeder con nadie, no te juntás a jugar al LOL con nadie, como meterme en mí mismo, me sirve. Entonces, nada, creo que para esta época del año, ya finalizando el año y con todos los eventos importantes, me viene bien venir con el rodaje de acostumbrarme a estar solo en mi casa leyendo y estudiando porque estoy como para esa, me tengo que poner las pilas para la Inter. Y algunas gambars veremos en la Inter. No soy muy de gambars, no tiene ninguna hoy, tiene una rima de facas, pero hasta ahí, no, no soy muy de las gambars, no me gusta mentir con que, no. Pero, nada, ahora me quiero enfocar. La verdad que hasta hoy no pensé en la Inter, hoy tampoco voy a pensar en la Inter porque me la voy a repegar. Y a partir de mañana ya sí, quizás entreno un poco. Pero no estoy presionado. Este año no me interesa, de acá en adelante no me interesan los títulos. Yo siento que ya gané lo suficiente y quiero crecer más. Muchas gracias, Mecha, por esta entrevista. Muchos éxitos en la Internacional. Esperamos igual que traigas esa Copa para la Argentina. Muchas gracias. Este fue el post-batalla Mecha en el post-batalla de Liga Bazooka. Corta, macho. Aguanta, Orteli. No, 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 no.